Con la finalidad de acabar con la cultura de los moches, Bárbara Botellos Santibáñez propuso crear una oficina auxiliar de la Conferencia Nacional de Municipios de México, la cual preside desde el día de ayer, para que los alcaldes de todo el país puedan gestionar recursos federales sin caer en manos de los coyotes, tanto los privados como los públicos, también los diputados le hacen al coyotaje. Tras rendir protesta como presidenta del organismo que agrupa a todos los alcaldes de México, Bárbara Botellos señaló que la gestión municipal de recursos federales es tortosa por la gran cantidad de intermediarios que hay. Escuchemos a la presidenta municipal de León, esto fue lo que dijo. Debemos alejarnos de compromisos con gestores oficiosos que corrompen la función pública y que se ofrecen como caminos torcidos en la asignación de recursos públicos. Nada de noches, ni comisiones fantasmas en la entrega de recursos que son de la gente y que debemos recibir y ejercer con total probidad. El evento ocurrió en la Ciudad de México, en el Museo de la Ciudad, este espléndido recinto, y ahí estuvieron el secretario de Gobernación, quien presidió el evento en representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y también los dirigentes de PRI, PAN y PRD. Más tarde, en entrevista, Bárbara Botello indicó que una de las metas que se plantea como cabeza de la CONAM, un cargo en el que durará un año, es desarrollar una sede oficial de este organismo que ofrezca asesoría y capacitación para bajar recursos a los alcaldes de todo el país. Escuchemos nuevamente a la alcaldesa Bárbara Botello. De que se tenga un equipo profesional para que a todos los alcaldes que requieran información, asesorías, para hacer sus proyectos o bien para algún proyecto especial, que lo tengan de parte de aquí de la CONAM. La alcaldesa subrayó que el moche, este tema que se le ha dado en llamar así, es prácticamente una extorsión. Los diputados que logran obtener recursos para un municipio les piden una comisión y se ha llegado a saber que es hasta el 35%. Esta práctica debe ser erradicada a través de la denuncia y la sanción a quienes participen en ella, sin importar su afiliación partidista, fue el planteamiento de la alcaldesa de León. Se pronunció también en favor de impulsar una reforma que otorgue más autonomía financiera a los municipios, a través de una medida que contemple que al menos un 30% de los recursos del gobierno federal, los recursos que se destinen a las alcaldías bajen de manera directa, esto es, sin pasar por los gobiernos estatales.